...número 10, Luis y Alba. Tres, dos, uno... Música. 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 ¡Los primeros puntos, bolsas amantes! ¡Los primeros puntos, bolsas amantes! ¡Sigue con 844 puntos! ¡Los primeros puntos, bolsas amantes! ¡Los primeros puntos, bolsas amantes! ¡El feliz honor, el elegante número de BANELIA! ¡Los habrás luz, si bien o sea favoroso! ¡Buenos primeros puntos, bolsas amantes! ¡Gracias!